¿Sensaciones del título? Primero que nada, satisfacción y después felicidad. Pero no por un simple partido, un simple campeonato, sino que conlleva un gran esfuerzo que nosotros más que nadie sabemos, el esfuerzo que hacemos todos los días. No solamente los días de entrenamiento, sino que los días de trabajo que suman a la hora de correr la cancha. Y contento, contento por eso. Pelearon hasta el último minuto con Adip, el otro equipo que les peleó el torneo, pero me parece que es justo campeón. ¿Cuál es el balance que hacés luego del torneo que hoy los tiene coronándose en la cancha de La Plata? Mirá, sinceramente la ideología de Kriva es no depender de nadie, intentar no depender de nadie, lo logramos este torneo. Me justifico diciendo que no sé cómo salió Adip. Nosotros salimos a ganar este partido, 1 a 0 arriba. Y nada, contento. Fue así, un esfuerzo día tras día para llegar a esto. ¿En lo personal qué situación te genera? Satisfacción, es lo que dije hoy. Una gran satisfacción porque me están saliendo las cosas bien. Tercera estrellita, a esta le falta otra. En el escudo, y hoy estoy defendiendo este club. Al igual que todo mi compañero, así que en lo personal muy contento. Ahora apuntan al federal. Sí, nos olvidamos el federal por un rato, aunque el torneo de esa magnitud, por ahí siempre lo tenemos bien en la cabeza, bien presente. Pero este era un partido que teníamos que salir a jugar. Lo salimos a jugar, lo ganamos, como idea que teníamos. Pero sí, ahora ya creo que nos merecemos algún festejito y ya pensar en lo que viene, que no sé si es sábado o domingo. Y a meterle con todo eso que nos va bien por ahora. ¿A quién le dedicaste el título? El título, esto no va muy personal, va muy general. Creo que cada uno se lo dedica a la familia, que me apoya siempre. Yo no tengo hijos, pero muchos compañeros lo tienen. Tengo madres, padres, muchos compañeros lo tienen, pero cada uno siempre deja de lado eso. Y creo que en la vida no hay más importante que eso. Y va dedicado para todos ellos. Felicidades por el título, Diego. Listo, gracias. Muchas gracias.